Por eso decidí llegar hasta São Paulo, Brasil, para conocer de cerca una fábrica impresionante responsable por diversos alimentos saludables y jugos maravillosos que llegan a su casa. Sí, estoy hablando de la Super Bowl. Y aquí vamos a conocer los procesos de la fábrica y ver si la comparación que hizo Michael Bege de que las células de nuestro organismo son como una fábrica tiene sentido. Estamos listos para entrar. Solo necesitamos de algunos cuidados. Claro, antes de entrar ya te quitaste el anillo. Sí, listo. Vamos a lavar las manos, debes ponerte una cofia y después entrar. Solo de esta forma podemos entrar. Vamos entonces. Casi como un cirujano. Voy a secar mis manos ahora. Manos secas. Ahora la coja. Listo. ¿Listo? Vamos. Edson, ¿este es el primer proceso de los jugos? Exacto. Es aquí donde preparamos el jugo. Nosotros tenemos aquí varios tanques de 6.000 litros. Y cuando el jugo está en ese tanque pasa por el proceso de pasteurización, donde se calienta determinada temperatura, permanece allí por un tiempo y luego se enfría, para que luego de ese proceso sea envasado del otro lado por las tuberías. ¿Cuántos litros mencionaste que tiene cada uno de estos tanques? Cada tanque tiene 6.000 litros. Entonces, cada vez que pasamos, como mínimo 6.000 litros de jugo que nosotros preparamos y envasamos. Aquí, de vuelta en la fábrica, estamos aprendiendo un poco de cómo las cosas funcionan. Edson, ¿por dónde viene el jugo? Entonces, el jugo, después que está listo ahí en la preparación, viene por esas tuberías y entonces llega a esas tuberías aquí y recibe esas botellas vacías que vienen por ese proceso para poder lavar las botellas. Entonces, tienes una máquina que gira la botella al revés, de cabeza para abajo, coloca agua con productos químicos para poder lavar. Entonces, los 6.000 litros que están listos al otro lado se envasan una hora, una hora y media, están listos. Y después de envasar, coloca la tapa y allí pasa por otro proceso que es el proceso de enfriamiento de la botella. Estamos casi en la parte final de todo el proceso. Así es. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿O qué es lo que sucede aquí? Aquí, prácticamente hacemos el rotulado y montamos una carga. Entonces, la botella llega ya fría. Cuando ella pasa por esas máquinas, se produce el rotulado, se coloca el rótulo en la botella y enseguida la botella es parte de la carga. Montamos la carga y así va directo para nuestro transporte. Y después vamos, buscamos y compramos para llevar a casa. Exactamente así es. Y yo voy a llevar mi jugo en breve. Pero ustedes me acompañaron aquí en algunos procesos que suceden en la fábrica de la Superbomb. Desde la pasteurización de los jugos hasta el empacotamiento de las botellas. Con nuestras células sucede algo semejante. Cada célula de nuestro cuerpo es como si fuese una pequeña fábrica que realiza tareas diferentes y todo con mucha inteligencia. Tenemos células óseas que ayudan a mantener nuestra estructura, hasta células cerebrales, musculares y muchas otras. Gracias por ver el video.